Aleluya Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Gracias Señor Jesús Amén, Amén, Amén Gloria al Señor Bueno, tome asiento Gracias por venir en esta noche Yo creo que seguro deben de haber más ministros no están todos acá y ministros potenciales creo que no porque esta cantidad no es la que tenemos creo que no, vamos a dejarlo ahí pero hay muchos ministros potenciales nuevos que yo veo así que le damos una bienvenida a todos aquellos que nunca estuvieron en una reunión de capacitación de ministros y ministros potenciales a ver si usted es nuevo y nunca estuvo en una capacitación póngase de pie capacitaciones que nosotros hemos dado usted seguro ha venido a cómo dirigir un encuentro con éxito y cosas así pero ministros potenciales que nunca estuvieron en una capacitación dada por nosotros dada por nosotros póngase de pie por mí, digo por el apóstol y por mí ah, bien, bien, gloria al Señor muy bueno gracias por venir gracias por venir tomen asiento tomen asiento y bueno, el resto de ustedes yo creo que han estado en capacitaciones, ¿no? Amén, gloria al Señor bien, ¿cuántos empezaron hoy el ayuno? wow, yo también ¿cuántos comieron ya? yo no todavía no, estamos nosotros hicimos 10 semanas de ayuno así que estamos acostumbrados a ayunar el apóstol y yo y bueno, algunos de ustedes también trabajaron en ese tema de ayunar en el tiempo que nosotros estábamos ayunando le damos la bienvenida a las plantaciones que nos están mirando yo sé que los pastores Pittman están ahí con nosotros ellos también están ayunando en el mes de septiembre cosecha mundial de los Estados Unidos está ayunando y bueno, y el resto no sé cuáles otros nos están mirando pero si usted nos está mirando por Colombia Barranquilla también nos está mirando Jorge y perdón Azuli también también está mirando Mercedes, ¿no? Jorge y Mercedes damos la bienvenida a ellos a los pastores Pittman a Tandil y a Azul y bueno, y si de algún otro lugar usted nos está mirando se puede comunicar por el chat de el de internet así lo podemos anunciar amén gloria al Señor gloria al Señor así que qué bueno, qué bueno ¿cuántos ministros tenemos? ministros ah, no hubo ningún ministro potencial casi oh sí ministro potencial ¿de dónde la mano? ah, bien vamos a ver si hay una confusión ¿cuántos ministros de encuentros tenemos? ok, ahora bajen la mano ¿y cuántos ministros potenciales hay? ah, ok, bien sí, ahora está bien wow, qué montón qué montón eh 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 a ver si me sale el nombre no es porque no lo sé es porque hay demasiados nombres eh Hugo después me cuenta cuánta gente hay usted me cuenta espere, espere unos 10 minutos y lo hace amén sabe contar usted, ¿no? jajaja es una broma es para romper el hielo un poco romper el hielo ok, bien ayunando ¿por qué nosotros estamos ayunando? ¿cuáles son los motivos de el ayuno? ¿por qué estamos ayunando? ¿por qué estamos ayunando? bueno, yo creo que estamos ayunando porque Dios nos está guiando si no estuviéramos en nuestras casas comiéndonos un buen churrasco ¿no? por lo menos yo estaría comiéndome un buen churrasco pero estamos estamos ayunando y lo estamos haciendo de eh desde que usted come que sería las 6 de la tarde eso es lo que habíamos a lo que habíamos puesto desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día ¿ven? que se que estas son cosas fundamentales ¿qué se puede tomar? en el día mucha agua se puede tomar si usted quiere tomar mate a la mañana lo puede hacer también o café no tome cerveza licor ninguna cosa porque eso eso hace una interferencia entre el ayuno entre Dios y usted así que mientras usted está ayunando no tome ni cerveza ni vino la Biblia no lo dice de que no tome pero yo creo que es eh importante y no se me enoje no diga ah ya entonces no voy a ayunar más bueno entonces es un problema suyo pero en en esos casos ¿cuál es la diferencia del mate y el vino hay una gran diferencia pero mate si puede tomar a la mañana si quiere tomar mate al mediodía lo puede hacer no se tome una pava entera porque lo que está haciendo es llenándose de agua mejor tome agua pura que eso le va a ayudar a usted a limpiarse el a limpiarse el cuerpo y después a la tarde si quiere tomarse unos mates lo puede hacer y bueno a las 6 de la tarde cena no cene demasiado porque entonces el ayuno no le va a servir a usted no cene mucho como no diga bueno ahora me como todo como decía mi hermano ahora me voy a comer todo después no podía dormir a la noche ok pero bueno esas son cosas prácticas que yo quería hablar con usted tome algo a la mañana no coma a la mañana no come a la noche antes de de a las 6 de la tarde ok después a la mañana puede tomar algo mate té o café al mediodía lo puede hacer no coma que ya dejaría de ayunar no diga estoy ayunando como me dijo una vez un hermano estoy ayunando le digo y como está ayunando dice no me levanto a la mañana desayuno dice ayuno hasta las 12 almuerzo dice y después dice después tomo la merienda y a la noche ceno le digo que ayuno le digo bueno bueno yo te bendigo en el nombre de Jesús siga la hacienda yo no iba a decirle no lo iba a contradecir en su forma de ayunar así que yo le permití que ayunara de la manera que él creía amén desayunaba a la mañana almorzaba al mediodía tomaba la merienda y cenaba pero él creía que estaba ayunando ¿qué le iba a cortar yo el ayuno? se lo podía cortar yo le digo bueno sí que lo hacienda sí que lo hacienda bien déjame darle algunos consejitos acerca del ayuno ¿por qué hacemos este ayuno? anote esto la disciplina privada que trae recompensa pública la disciplina privada que trae recompensa pública amén quiere decir que el ayuno es una disciplina privada que trae una recompensa pública la Biblia dice en Mateo capítulo 6 verso 17 16 y 17 vamos a ir un poquito despacio porque Agustín está ya respirando tiene que estar traduciendo dice y cuando ayunéis o cuando ayunen no pongáis o no pongan cara triste esto lo dice Jesús como los hipócritas parece que los hipócritas ponen cara triste porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando así que usted no desfigure su rostro no se corte ni haga ninguna cosa así no desfigure ríase conmigo así sí dígale al que está a su lado este va a ser el mejor tiempo para mi vida ok entonces dice que ellos desfiguran su rostro no sé si hay alguna otra traducción que lo dice diferente seguro yo le estoy leyendo a usted de la Biblia de las Américas por eso lee de esta manera dice en verdad o digo que ya han recibido su recompensa cuál será la recompensa de alguien que se pone triste y se desfigura para ayunar porque Jesús dice que ya recibieron su recompensa cuál es la recompensa cara triste y desfiguración del rostro sencillo ¿no? eso es lo que logra porque ese ayuno no logra nada ¿amén? dice pero tú diga ese es yo cuando ayunes dice unge tu cabeza en otras palabras úngela con perfume ponga ese perfume en la cabeza eso es lo que dice la vida Jesús dice eso ¿o no? dice cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro y vuestro padre que está en secreto te recompensará ¿a dónde? en público entonces la disciplina privada que trae recompensa pública Dios no te pide que ayunes no hay ningún versículo en la Biblia donde Dios te pide que ayunes ninguno es una decisión propia de la persona eso va en contra de la religión porque la religión dice que como requisito hay que ayunar bueno la Biblia no manda que usted tiene que ayunar sino que Jesús dice cuando ayunes en otra palabra poniéndole la responsabilidad a usted y a mí cuando ayunes no seas como esta gente que hacen tales cosas entonces Dios no te pide que ayunes por lo menos yo no lo he encontrado en la Biblia que dice que Dios te pide que ayunes o hay algún versículo no sino que es una decisión voluntaria de la persona es una decisión voluntaria de usted es una decisión voluntaria mía es una decisión individual como colectiva de hacerlo ¿amén? ¿me están entendiendo? ¿sabe que voy a hacer yo? justo hoy estaba estudiando y yo sé que estoy hablando de amando para ganar pero voy a parar de hablar de amando para ganar y por tres semanas voy a hablar acerca del ayuno que yo escogí o del ayuno que es una disciplina privada que me recompensa a mí cuando estoy en público ¿ok? hablando de nosotros mí hablando de nosotros ¿amén? bien entonces tampoco es una huelga de hambre tampoco le doble el brazo a Dios tampoco Dios le da caramelo si usted ayuna olvídese de eso esos son conceptos religiosos de la iglesia tradicional de que si usted ayuna Dios lo escucha mejor no hermano es mentira si usted ayuna usted escucha a Dios mejor que es diferente si usted ayuna usted escucha a Dios mejor no que Dios le va a hablar a usted mejor no Dios siempre te está hablando Dios siempre nos está hablando pero cuando nosotros ayunamos ¿qué es lo que pasa? pasamos a un estado de tranquilidad espiritual y emocional anótelo pasamos a un estado de tranquilidad espiritual y emocional y ahí cuando nosotros estamos en ese estado es donde podemos escuchar más fácilmente lo que papá nos quiere decir ¿amén? y emocional ¿no? el estado espiritual del espíritu y el estado emocional del alma y el cuerpo está contribuyendo con el sacarse todo el veneno de adentro no el veneno natural aunque se lo está sacando usted pero hay un veneno que afecta el alma y el espíritu que son las tentaciones las presiones y todas esas cosas que pueden venir contra usted es un veneno como el cuerpo el cuerpo el cuerpo natural que pasa por un ayuno se empieza a deshacer del veneno que causa la comida en su cuerpo usted dice yo creí que la comida no causaba un veneno claro hay venenos por eso mucha gente se muere antes de tiempo un hombre empezó a ayunar a los 55 años y ayunó 40 días bajo la supervisión de su médico y vio que le fortaleció tanto que ayunó 52 días después tomó un tiempo después ayunó 52 días en esos 52 días que ayunó tuvo un encuentro personal con Dios se encontró ya era cristiano pero tuvo un encuentro personal con Dios se encontró con Dios en otras palabras él iba caminando en el ayuno y Dios se encontró con él tuvo un encuentro personal con Dios lo relata en su en su diario y después ayunó 62 días el pelo ya le había emblanquecido porque ya era un hombre mayor se le había puesto blanco y en esos 62 días le volvió a crecer pelo negro quiere decir que el ayuno saca todo lo que le está robando el pelo a usted y a mí ¿en serio? no, no, no le estoy hablando en serio y te devuelve a ti el derecho de rejuvenecer y por eso la religión y el diablo están en contra del ayuno ¿por qué? porque el diablo no quiere que usted ayune cada vez que usted ayuna voluntariamente no por legalismo el diablo tiene un dolor de cabeza le da un dolor de cabeza el ayuno le da dolor de cabeza al diablo no hay migral no hay ninguna cosa es vudú para el diablo cuando usted ayuna pero bueno ok acá están todas las plantaciones que nos están viendo Neuquén, Tandil, Junín, Capital San Nicolás, Azul, Mendoza Balcarce, Honduras y Morón Tigre, La Plata, Capital ¡wow! que bueno todos ustedes que nos están mirando de las diferentes familias de cosecha mundial bienvenidos bienvenidos gracias denle un aplauso a ellos amén bueno y Estados Unidos también Estados Unidos también uy se me perdieron las notas acá están entonces Jesús dice cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como los hipócritas porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando en verdad yo digo que ya tienen la recompensa ellos ya tienen una recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro y vuestro padre que te ve en secreto a ver voy a buscarlo en la Biblia esta seguro lee un poquito diferente capítulo 6 verso 16 dice así cuando ayunéis no pongas cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto digo que ya tienen su recompensa pero cuando tú digas eso soy yo cuando tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunáis también déjenme matarle una vaca que mucha gente dice no hay que decir que estoy ayunando por su alegría se ve que lo está haciendo creo que la religión dice no, no hay que decirle a nadie que estoy ayunando porque ahí dice que no hay que demostrar bueno si usted es un hipócrita muestra si usted es un hijo de Dios por la alegría que usted está pasando está demostrando entonces la gente dice ¿qué le está pasando a esa persona? es diferente a lo que la religión enseña ¿me comprenden? o no me comprenden ¿sí? dígale comprendo bien gracias a Dios dice pero tú cuando ayunes unge tu cabeza ustedes mujeres ungieron su cabecita ¿no? no tiene olor a milanesa ¿no? no es una broma no tomen así tan en serio dice para mostrar a los hombres verso 18 para mostrar a los hombres que ayunáis dice pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunáis sino a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto te recompensará ¿dónde? en público en público ¿dónde Dios te recompensa? en público en público ¿qué sería recompensar el público? que donde usted está se nota que está Dios en el lugar donde tú estás se va a notar que está Dios amén que bueno eso me gusta vamos a seguir ayunando entonces Dios no pide que ayunes es una disciplina voluntaria dice así la Biblia en Mateo capítulo 5 verso 8 dice bienaventurado diga eso soy yo ahora escuche dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a quien ¿por qué Jesús dice los limpios de corazón? bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios en otra palabra ¿será que tenemos que lo limpio de corazón hay algunos que son tan limpios de corazón que ven a Dios? o ¿será que hay gente que se mantiene en su corazón limpio y la consecuencia de mantener su corazón limpio es ver a Dios manifestado en su vida todos los días aunque no lo ven con sus propios ojos naturales pero la manifestación de mirar a Dios con por la consecuencia de tener de tener un corazón limpio entonces ven a Dios todos los días en sus vidas ¿amén? ¿me entiende? bien yo creo que al correr del tiempo en una iglesia a través de los inconvenientes y a través de las dificultades y a través de las presiones la iglesia aún haciendo la obra de Dios puede endurecer su corazón o puede ensuciarse su corazón ¿amén? cuando hay que tratar con casos dentro de la iglesia diferentes casos yo no voy a traer un caso específico pero diferentes casos que la iglesia tiene que tratar el liderazgo más los ministros más el liderazgo colectivo de la iglesia que tiene que tratar inconvenientes no nosotros todos ustedes que tenemos que tratar cosas más las tentaciones más la suciedad que el mundo porque tenemos que resistir la suciedad del mundo ¿cuántos de ustedes resisten la suciedad del mundo? hay que resistir la armada todos los días usted pasa por tentaciones y el diablo y la mente el alma sucia el alma sucia no sabe a quien defender anótelo el alma sucia no sabe a quien defender si defender a Dios o defender al mundo entonces ahí el corazón empieza a perder su limpieza ¿me comprenden? ¿me están comprendiendo o no? si no me comprenden levanten la mano y digan no entiendo nada de lo que está diciendo y yo se lo explico dice pero no es el Espíritu Santo que se encarga de mantener mi corazón limpio no hermano no no mi hijito no es el Espíritu Santo es usted somos nosotros de mantener el corazón limpio y una una de las formas una de las formas escúcheme bien porque yo estoy hablando un montón de gente que algunos tienen la creencia que ya no tienen más que ayunar más una de las formas es el ayuno ok bien gracias entonces los limpios como le dije al correr del tiempo una iglesia puede terminar sucia por la demanda que tiene de solucionar inconvenientes y resistir al mal aunque no quiera no estamos hablando acá de que la iglesia se ensució no la demanda de todos los días hace que la iglesia pueda terminar sucia es posible que una iglesia pierda su ternura y empiece a secarse es posible que una iglesia pierda su ternura la ternura que el Espíritu Santo le dio y de hecho pasa hermano porque usted viene al Señor nosotros vinimos al Señor y en los primeros años con el Señor mamita querida nada nos detenía no había fuerza no había ninguna cosa que nos llamaran a nosotros la atención más que la fuerza de Dios no había nada que nos que nos corriera el reloj siempre ese reloj estaba tiki 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 caminando con Dios y llegó un momento que a usted yo creo que a usted le pasó porque a mí me pasó es como ¿qué pasó? el tiki 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 ahora se desvió podemos culpar al diablo podemos culpar a los hermanos podemos culpar ¿de dónde vienen los problemas entre hermanos que no los tenían antes? Vienen de un corazón que se fue secando Amén Entonces La importancia de tener un corazón limpio Una de las maneras es a través de la ayuda Entonces, ¿es posible que en la iglesia se pueda perder su ternura y empiece a secarse? Sí, es posible Las estrategias que el diablo introduce en la iglesia a través de gente canada Para robar la ternura a una iglesia Y la limpieza es normal Las estrategias que el diablo trae a través de gente carnal A una iglesia para robar su ternura Y la limpieza es normal Es normal, hermano Hay gente carnal Hay hermanos que no han hecho una conversión diaria en su alma Entonces terminan siendo gente carnal Carnal quiere decir no que son un montón de carne Sino que son en su alma Piensan como piensa el resto Viven como vive el resto No hay un cambio No hay un cambio Amén Y usted y yo tendríamos que ser transformados de gloria en gloria Usted dice amén y es muy fácil decir amén Y perdone que yo se lo diga así Es muy fácil decir amén cuando escuchamos Ser transformados de gloria en gloria Pero cuántos de nosotros en todos los días Yo me hago esta pregunta todos los días Oh, ok, hoy me levanto y tengo que ser transformados de gloria en gloria Y a veces no he alcanzado el objetivo A veces me he enojado con el pastor Daniel No, yo creo que nunca Usted sí se ha enojado conmigo No, no No, tranquilo Tranquilo Deje Así que lo único que tiene comprometido es el pulmón y las piernas Bueno, espere, espere No, no, no Vamos a orar ahora por el pulmón y las piernas Decretamos ahora en el nombre de Jesús Él se estabiliza Y decretamos que ese pulmón se sana ahora Y esas piernas se sanan ahora Ningún hueso de mi cuerpo va a ser roto Ningún hueso de su cuerpo va a ser roto En el nombre de Jesús Cristo Él es la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté con las piernas rotas y el pulmón comprometido vivirá En el nombre de Jesús Entonces, ¿es posible que la iglesia se empiece a secar? Sí ¿Por qué? Porque pierde su limpieza ¿Ok? Entonces Entonces, hablando acerca de lo carnal La gente puede robarle a la iglesia su ternura La ternura de ministrar La ternura de caminar Y su limpieza ¿Por qué? Porque el corazón se puede engrosar Por eso lo único que puede desintoxicar a una iglesia Del veneno de su ardo trabajo Es el ayuno Anótelo Lo único que puede desintoxicar a una iglesia Del veneno de su ardo trabajo Es el ayuno No es declarar la palabra No es todo eso Eso es parte Pero el ayuno es una parte muy esencial De desintoxicar a la iglesia ¿Amén? Entonces, por eso lo que puede mantener un corazón limpio Entre muchas cosas La palabra, la oración, el dar Usted dice, el dar no puede ser parte de esto ¿Sí? ¿Sabe que el dar va alineado al ayuno también? Su dar está alineado Una persona, escúcheme bien Una persona que ora Una persona que ayuna Y una persona que es un dador Le van las cosas bien Le van las cosas bien La persona que le cuesta orar Que le cuesta dar Y que le cuesta ayunar Es una mancha siempre Para él mismo No para otros Pero para él mismo Entonces, mire lo tremendo Una iglesia que ora Una iglesia que da Y una iglesia que ayuna Es una iglesia Que es bendecida Fuera de las otras cosas El bien y la misericordia me seguirán La palabra de Dios es como el espado de dos filos Todas estas cosas ¿No? La fe, la certeza, lo que se espera Con solamente esas tres cosas que una iglesia haga Caminan bien, caminan seguro ¿Qué cosa, no? Sencillo ¿Sabe cuánto se levantó? Es el fin de mes, ¿no? Hoy ya estamos primero Lo puedo decir, sí ¿Sabe cuánto se levantó de ofrenda para los pastores? Yo se lo puedo decir a usted Porque usted es el liderazgo 19.270 pesos Más dos dólares Y estamos a fin de mes Dios mío, yo cuando Hoy el pastor Daniel Me escribió y me dijo Yo sentí un gozo por dentro Como ¡Wow! Esta iglesia Con razón usted es bendecido Con razón Carlitos va a salir de ahí bien Más allá de lo que digan los médicos Quiere decir que En dos semanas levantamos otra buena ofrenda Para ayudar a los pastores Yo me quedé sorprendido Porque no todos pasaron a dar De los que estábamos en las tres celebraciones No todos pasaron a dar Pero Y hoy yo le pregunté al apóstol Le digo ¿Cómo fue que te dije, mi amor? ¿Qué te dije? ¿Me puede? Ah, no, yo le digo ¿Me podría decir cuánto fue la ofrenda? No, usted digo Así fue, ¿no, mi amor? ¿Cuánto fue la ofrenda? Y dice No, no sé Bueno, le digo Tiene un monto Y ella dice 6.000 pesos Y yo le digo No 19.200 pesos Dice ¿Qué? ¿Se necesita tanto Para traer pastores? Hermanos Se necesita una guasada de plata Cada pasaje sale Comprándolo fuera de Argentina 1.500 dólares En Argentina Póngale 300 Casi 400 dólares Más Con el impuesto de la FI Claro 1.900 ¿Qué cosa? ¿Pero cómo podemos Trabajar nosotros también? Somos eso Somos la yunta de bueyes Ok, seguimos acá Porque se nos va a ir el tiempo Entonces, ¿qué es lo que saca el veneno De dentro de nosotros? Ayun A ver dónde estaba yo Le quería dar esa gran noticia Entonces, por eso Lo que puede mantener Acá me había quedado Un corazón limpio Entre muchas de las cosas Es el ayuno Creo Creo Que lo que puede mantener Un corazón limpio Para mantener Las puertas abiertas Anótelo Para mantener las puertas Creo que lo que puede Mantener un corazón limpio Para mantener las puertas Abiertas del cielo Provisión milagrosa Favor Y un toque tierno De Dios en nuestra vida Es el ayuno Se lo vuelvo a repetir Creo que lo que puede Mantener un corazón limpio Yo sé que no estoy diciendo Punto número uno Punto número dos Punto número tres No importa El domingo lo hago Creo que lo que puede Mantener un corazón limpio Para mantener Las puertas abiertas Del cielo Provisión milagrosa Favor Y un toque tierno De Dios En nuestra vida Es el ayuno Quiere decir Que el secreto Del ayuno Desata el favor La bendición Y la frescura Del reino Sobre la vida De una iglesia Como también Sobre la vida De una persona Ok, bien Se lo vuelvo a repetir Con esa carita Que me miraron Parece que están tristes Nosotros nos gozamos De ser sus pastores El tema es que Cada vez va a ser más Y más poco De ser sus pastores Y pasamos a ser sus apóstoles Y eso usted lo tiene que entender ¿No? Ayer estaba hablando Con una hermana ahí afuera Y yo creo que lo puedo decir Que me dijo Hola Martín ¿Cómo estás? Yo le digo Martín ¿Cuándo va a aprender A decirme apóstoles? Dice no Por acá en Argentina Se dice Martín Yo le digo Uy Pero qué galletita más dura Perdón ¿Sonó feo? No Es que es así Aquí en Argentina Se dice Martín Me dice Yo le digo Qué galleta más dura Estamos hablando Bueno ¿Para qué voy a hablar? Ahí ya metí la pata ahora Así que chao Entonces creo que lo que puede mantener Un corazón limpio Para mantener las puertas abiertas Del cielo ¿Sabe que usted entiende Que el corazón limpio Mantiene las puertas abiertas Del cielo? No su confesión Su confesión Ayuda a la manifestación De las promesas de Dios Pero lo que mantiene Lo que mantiene Las puertas abiertas Del cielo Es su corazón Wow Entonces hay que darle cuidado A ese bicho Al corazón ¿Sabe que una cosa rara Que me está pasando a mí Nosotros hicimos un ayuno De diez semanas Y una cosa Que me está pasando a mí Rara Es que ahora yo puedo ver Números En las caras De mucha gente Pero no números De plata Sino otros números Ah Y algunas otras cositas más ¿En serio? Pastor Pasó ¿No es cierto? Algo nos pasó raro A nosotros A mí no me pasaba Y el pastor Va siempre me decía A mí Dice Yo puedo Dice Yo puedo ver Dice Computadoras A veces Dice Y eso quiere decir Que la persona Está haciendo cosas raras Metidos en pornografía O cosas así O a veces veo un rótulo Y yo hacía Un día le dije Entonces él me dice Basta Me dice Basta Y hace un tiempo atrás Estábamos viajando allá Y yo le digo En ese corazón El favor Y un toque tierno De Dios En nuestra vida Amén Y eso Trae renovación física Amén Trae renovación física Ok El secreto del ayuno Desata entonces El favor La bendición La frescura Del reino de Dios Sobre la vida De una iglesia Como también Sobre la vida De una persona Ok El ayuno es Una disciplina Que tú escoges Entonces Pero hay que entender Que el ayuno Lo que yo le dije antes No dobla la mano a Dios Ni Ni obtiene ningún beneficio De él El ayuno No le dobla Una huelga Vamos y le doblamos El brazo a Dios Dejenme quedarme Porque estoy ayunando No Manifiesta el reino de Dios En tu vida Si Manifiesta el reino de Dios Para cada beneficio de Dios Hay que pagar un precio Bien Vamos a dejar esa parte ahí Entonces No es Es una disciplina Que tú escoges No es algo Que el reino Te exige Entonces Quiere decir Que el verdadero ayuno Es Retenerse de comida Para propósitos espirituales El verdadero ayuno Es retenerse De comida Para propósitos Se usa la palabra retener ¿No? Retenerse Si Para propósitos espirituales Cuando ayunamos Por varios días Nuestro espíritu Y nuestra alma Se aclaran Con respecto A las cosas Espirituales Y Y despierta tu alma Y despierta tu alma A un apetito Perdón Desbordante Por las cosas de Dios Amén El verdadero ayuno Es retenerse De una comida Para propósitos espirituales Cuando ayunamos Por varios días Nuestro espíritu Y nuestra alma Esto es lo que iba a decir Lo dije mal Y alma Se aclaran Con respecto A las cosas del mundo En otras palabras Las cosas del mundo Yo lo dije mal Las cosas del mundo No le llaman La atención a usted Ninguna cosa del mundo Ninguna tensación Es lo suficiente fuerte Para superar El esfuerzo Espiritual Que tu estás haciendo Eso es lo que Trataba de decir ¿Me entiende Lo que estoy diciendo? Llega el momento Que en un ayuno A usted le interesa Lo único que le va a interesar Es las cosas espirituales No en ninguna otra cosa Empiezas a dormir menos Porque Dios Usted empieza a sentir No que Dios le está exigiendo Sino que usted empieza a sentir La exigencia En su espíritu Y en su alma De estar más tiempo con Dios Dios no te exige Que tú tienes que ayunar Como ya lo dije antes Ni que tienes que orar más Ni que tienes que leer La Biblia El ayuno Por la transición que pasa Tu alma y tu espíritu Te empieza a exigir eso Más comida de Dios Al tener más comida de Dios Dejas la comida Del mundo No solamente No estoy hablando De comida natural Pensamientos es una comida ¿Sabe que según los pensamientos Que yo pienso Me puede bendecir O me arruina la vida? Porque Un pensamiento Un pensamiento Es una palabra Pero pensada No es hablada Pero pensada Como también Un pensamiento Se transforma En una palabra Que usted habla Todo pasa por tu mente Pensamientos son palabras Que no se hablan En silencio Entonces te arruinan La vida Un pensamiento Te puede arruinar La vida Un pensamiento De Dios Te puede engrandecer La vida Ideas caen Ideas caen Escúcheme bien esto Ya casi termino Ideas Es porque queremos Orar por cada uno De ustedes Para que se vaya Bien Chocho Chocho quiere decir Bien, bien, bien En Costa Rica Bien, bien, bien En términos costarricenses En palabras costarricenses Chocho Ah no, acá en Argentina Claro No, en Costa Rica Chocho no sirve Para nada Está Chocho Allá está Chocho Está roto Viene el pastor Guillermo Y la pastora Silvia Vienen Vienen Van a estar acá Con nosotros En la conferencia Vienen los pastores De Honduras También Gloria al Señor Aleluya Vienen los Los de Los de Colombia Vienen todos Bueno Ya Cristian De Cali Me dio el ok Que ya viene Gloria al Señor Aleluya Y los de Barranquilla También Que cosa Amén Los de Estados Unidos Vienen también Y estamos esperando A los argentinos A ver si vienen A los de la cámara Ya los de afuera Están confirmando Los de España Vienen también Bueno Bien Entonces El verdadero ayuno Termino acá en este punto Y sigo el viernes y el domingo El verdadero ayuno Es retenerse de comida Para los propósitos espirituales Entonces Lo que les estaba diciendo Es que Me aclaran a mí Espiritualmente Y en el alma Con las cosas del mundo En otras palabras No me llaman Me aclaran Me aclaran Me aclara Lo que son las cosas espirituales Ok Y despierta El alma A un apetito Desbordante Por las cosas de Dios Ok Bien Terminamos ahí ¿Por qué vamos a llorar En estos 30 días? Número uno Esto es lo que Usted y yo vamos a hacer Aunque no vamos a estar juntos Todos los días Pero esta es la disciplina Recuerde el primer principio Que yo le dije La disciplina privada Que trae recompensa pública Métase eso en la cabeza Que lo que usted está haciendo En lo privado Aunque sabemos todos Que lo estamos haciendo Porque lo estamos haciendo Colectivamente Amén Esto va a traer Una recompensa Pública A cada uno de nosotros Individualmente Y colectivamente Hablando Y como yo le voy a estar Enseñando a usted La pastora Marcela Me escribe acá Y dice que ellos Vienen también En noviembre Gloria Bueno pastora La esperamos Vengan Tráiganme Tráiganme un vino Un buen vino Mendocino Yo no tomo Pero bueno Lo guardo Para alguna ocasión Especial Conmigo Digo con el Espíritu Santo Y conmigo Sonría Recuerda lo que Peter Wagner Me dijo a mí Le digo Pasa por la barriga Y predica Dice No Yo voy por algo Más importante Voy a Acatar vino A Mendoza Claro A Mendoza Y a San Juan Yo me quedé mirándolo Como diciendo Que Que cosa Para él Ir a catar vino Con otro tipo Es lo mejor Para él Yo como soy catador Ok Terminamos Entonces ¿Por qué estamos Ayunando Estos 30 días? Número uno Libertad personal E intimidad Con el Espíritu Santo Más intimidad Con el Espíritu Santo Y dice Yo se lo aseguro Porque yo ayuné 10 semanas Antes de irme A los Estados Unidos Y le aseguro Que hay más intimidad Con el Espíritu Santo Libertad personal ¿Sabe qué? ¿Le cuento algo? Hoy Hoy estaba yo Meditando Mientras estaba sentado Estaba solo El apóstol se había Uy El apóstol se había venido Acá a la iglesia Y yo me había quedado Ahí en mi casa Y estaba haciendo Algunas cosas Con algunos pastores De otros países De nuestra familia Y después me quedé Me quedé Todavía me queda Me arrastra el inglés Me quedé ahí solo Meditando Y de pronto Se me vino Este pensamiento ¿Por qué te sientes Tan bien? Tuvimos un mes afuera Y no es que No me sentía bien Pero como Estaba ayunando hoy Estoy ayunando todavía Yo digo ¿Por qué me siento tan bien? Y el Espíritu Santo Me dijo esto Porque estás más cerca de mí Yo dije Yo no sé Si voy a comer más nada Claro que voy a comer Claro que voy a comer Sí El Espíritu Santo Me dijo Porque estás más cerca de mí Claro y en las 10 semanas Que nosotros No se imagina Las cosas que se manifestaron En mí Yo digo por mí Yo sé que el apóstol también Y lo que ¿Cuántos otros ayunaron En esos días? Guau Ustedes son capos Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Así que bueno Más intimidad Libertad personal En lo que yo le decía Que su alma Y su espíritu Se aclaren A las cosas del mundo En otras palabras Las cosas del mundo No van a tener Tanta influencia en usted Intimidad con el Espíritu Santo Y más claridad En esa relación En la relación con el Espíritu Santo Eso sería un punto Número dos Un romper individual En tu esfera espiritual En tu esfera del alma Un romper espiritual Un romper individual En la esfera espiritual En la esfera del alma De cómo escuchar Más claramente Al Espíritu Santo Yo creo Creo Y no lo había compartido Con ninguno De los pastores Ni con el apóstol Pero yo creo que En esos 30 días De ayuno Mucho Y es lo que yo estoy creyendo Que lo profético Se va a hacer más Tangible En nuestro medio En otras palabras Gente de acá De la iglesia No van A dar palabras Al azar Sino que van a ser Palabras Concretas En lo que El Espíritu Santo Va a estar hablando Porque es fácil Dar una palabra Al azar ¿No? Como algunos Que dieron el domingo Que yo dije Hay alguien con una arma acá Y todos dijeron Una arma en la iglesia Esto no es la iglesia hermano Es un edificio El viernes Es cierto Muchas gracias Dios le bendiga a usted El viernes ¿Había una persona Con una arma? No estaba la arma acá Pero la persona sí Y lo declaró Qué bueno ¿no? Que Dios aún Donde está la iglesia Puede ser libre A la iglesia Y a la gente Que viene a estar Con la iglesia ¿Cómo nos estamos Corrigiendo? ¿No? De pasar de ser Que esto es la iglesia A nosotros Entender que somos La iglesia Nos vamos a equivocar Seguro algún día Pero usted tiene Todo el derecho Cuando yo digo Estamos aquí en la iglesia Usted diga No, somos la iglesia Apóstol Yo no le voy a decir No, ni le voy a gritar Ni le voy a pegar Ni lo voy a echar Correctamente Entienden Número dos Un romper individual En la esfera espiritual Y en el alma Cómo escuchar más claramente Y número tres Más dirección de Dios En cómo ministrar A las iglesias Acá estamos hablando Para los pastores Que ellos van a tener Una dirección más clara De cómo ministrar A sus iglesias Para las plantaciones También Una dirección más clara De cómo ministrar A las plantaciones Gloria al Señor Ayer se celebró La primera celebración En Neuquén Y el salón que alquilaron Estaba lleno Ayer la iglesia Una de las iglesias De Honduras Del pastor Jesús Me escribió a mí antes Me mandó una foto Habían alquilado Cien sillas Porque que habían invitado Cien personas más Y se les llenó Se les desbordó Sesenta y dos personas Hicieron la decisión De aceptar al Señor ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Sí, sí, sí, sí! Arquilaron Cien sillas más De las cuantas No sé cuánta gente había Pero El domingo El viernes Y el domingo Les muestro la foto Pero Desde Casi desde la plataforma Hasta afuera Ya sé Sesenta y dos personas Entregaron al Señor ¿Qué le parece? Entonces Para Para tener Más dirección En las cosas Que Dios Está haciendo Ok, entonces sería Más dirección Por eso estamos ayudando Libertad Romper Dirección Para las iglesias De plantaciones Y los encuentros De amistad Y número cuatro Escuchar Más Claramente La voz de Dios Para seguir Ganando Las ciudades Donde Dios Nos ha puesto Ahí es donde necesitamos La voz profética Ahí es donde necesitamos La voz profética La voz profética La voz profética Es así Déjenme decirle Cómo es un profeta La voz profética Cuando el apóstolo Le demanda La voz profética Habla Ah, ah, ah En otras palabras Cuando yo vengo Y le digo A aquellos que se consideran Profetas Acá Ok, ahora Aparece ahí Y me dice Lo que ya El Espíritu Santo Me dijo a mí Entonces esa persona Pasa y dice lo mismo Es un poco difícil Ya diferente Porque no son palabras Al azar Porque dice la Biblia Que nosotros Tenemos que ser Edificados En el fundamento De los apóstoles Número uno Profetas Número dos Y dentro de lo profético Y lo apostólico Entre nosotros Los tres ministerios El evangelista El maestro Y el pastor Amén Pero son cinco ministerios Pero hay apóstoles Que pueden funcionar En los cinco ministerios Como profetas también O colectivamente Pueden funcionar En esos cinco ministerios Ok Bien Entonces Lo profético es así Aquella persona Que dice Que dice Que es profética Tiene que demostrar Al cuerpo de Cristo Que lo que Dios Le está diciendo En muchos casos Ya el cuerpo lo sabe Uy Eso se pone Color de hormiga Que pica ¿Tú vas a predicar? ¿Qué está diciendo El Espíritu Santo De la iglesia ahora? Todavía no es profeta No, no me estoy riendo De la nena No crean eso Hay nenes que Dios los empieza A usar desde chiquitos Como hombres Grandes hombres Y mujeres de Dios Ok, bien Terminamos Iba a decir Alguna cosita Pero no, no Mejor me callo Porque ya es tarde ¿Cuántos quieren ir a comer? Yo Y número cinco Y número cinco Ah, de azul Nos están mirando Con pantalla gigante Como él es Wow Maravilloso A ver, otro acá Ah, desde las Islas Canarias Parece que nos están mirando también Wow, sí Maravilloso Puede verlo Desde las Islas Canarias Wow, qué tremendo Pantalla gigante Pantalla gigante Y bueno, vio Un deseo de que el alma Y el espíritu Desean mal lo de Dios Se aclara Amén, amén, amén Cinco Más Y acá terminamos Más manifestación De lo apostólico Y más entendimiento De la visión apostólica Estas son las cinco cosas Por las cuales estamos Ayunando estos 30 días Las cinco cosas Más manifestación En lo apostólico Y más entendimiento De la visión apostólica Porque ya nosotros Nosotros vamos a empezar A enseñar un poco Acerca de lo que es Lo apostólico Por años La iglesia se ha manejado Como iglesia Pero Si vemos En la Biblia La iglesia Más allá de ser la iglesia El Señor Jesús Era una iglesia apostólica Eran centros apostólicos Donde hay centros apostólicos El poder de Dios Se manifiesta Siempre Ok Bien Entonces estamos haciendo Una transición Yo espero que todos los pastores Del ministerio Que me están viendo O aquellos que van a ver el video O aquellos que van a escuchar La grabación Puedan venir En noviembre Porque vamos a estar hablando Acerca de La transición De lo que es Una mera iglesia En una ciudad A ser centros apostólicos Aleluya Eso lo estamos Vamos a estar enseñando El apóstol y yo No sé si vamos a poder Cubrirlo todo Pero eso es lo que Vamos a estar enseñando Amén Bien ¿Les quedó alguna pregunta? ¿Les quedó alguna pregunta? ¿Lo entendieron bien? Bueno Vamos Por tres semanas Más o menos Vamos a estar Voy a estar enseñando Este tema No esto que enseñé hoy Sino Vamos a seguir avanzando En el tema De como El ayuno Rompe Rompe estructuras Rompe estructuras Aún dentro de la ciudad Amén No No porque Se está ayunando Sino porque Lo profético Se levanta A un nivel De claridad Tan poderoso Que Los 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 que son profetas Empiezan A mirar Lo que Tienen que decir Y cuando Lo dicen En lo natural Se manifiesta En el cielo Bien Esto es lo que vamos a hacer Antes de que usted se vaya Vamos a orar por usted Así que si alguien Me mueve Todas estas cosas Acá Con cuidado Con la IPA Porque vale mucho Espera Espera Vamos a ver acá Vamos a cambiarlo No No era ahí Ya vamos Ya ustedes Con toda paciencia No No era tampoco Ah si Acá está Ok Bien Esto es lo que vamos a hacer Vamos a Yo me voy a parar Acá arriba Y vamos Ustedes desen la vuelta Ustedes que están acá Pónganse de pie Si Pónganse de pie Dese la vuelta Y vamos A decretar A esa cámara Que está allá Creo que es la única cámara Que está ahí No me filme tanto a mí Filme la gente Baje la cámara un poco Ah Acá tenés otra Bien Acá hay otra Entonces mantenga esa en mí Y esa Filmando acá Bien Ahora extienda sus manos ¿Hacia cuál Marcelo? Digo ¿Hacia cuál Pablo? ¿Hacia cuál cámara? Bien Bien Vamos a decretar Por todos los pastores Y todas las plantaciones Que están haciendo el ayuno Con nosotros Amén Y después vamos a orar Personalmente Nosotros los pastores Por ustedes Padre ahora mismo En el nombre de Jesús Te damos gracias Por este tiempo Y se puede sentir Ya una libertad tremenda Yo no sé si ustedes La pueden percibir Pero yo la percibo Padre en el nombre de Jesús Oramos por cada una De las iglesias Que nos están mirando Oramos Señor Por cada plantación Que nos están mirando Y Padre decretamos En el nombre de Jesús Que lo mismo Que lo mismo Que lo mismo Que lo mismo Que nosotros vamos a experimentar Acá en Olavarría Ellos lo experimentan En cada una de las esferas Espirituales Emocionales Físicas Y en la esfera Espiritual Emocional Y física De las ciudades Donde están En el nombre de Jesús De Nazaret Como aquí en Olavarría Declaramos Que en la esfera espiritual De esta ciudad En la esfera emocional De esta ciudad Y en la esfera física De esta ciudad Se van a ver Los cambios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Señor decretamos Que los poderes Que han estado Permaneciendo fuertes En esta ciudad Como en las ciudades De cada uno De los pastores Y plantadores Se van a empezar A debilitar De tal manera Porque les va a agarrar Dolor de cabeza En el nombre de Jesús Lo decretamos Les va a ser fácil Ayunar estos 30 días En el nombre de Jesús De Nazaret Amén 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 Amén